¿Qué me pasa con la cartera que ayer estaba tan llena? No lo sé, puede ser que me quise divertir Pensad amigos en esta cosa, en una chica tan hermosa Quise entenderla junto a mí, y a su lado ser feliz Angelina, amor de un solo día, el corazón es un juego para ti Angelina, amor de un solo día, a verte pasar, da mi tiempo así Separate Olé 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 Solo sé que fui con ella, muy feliz pero quisiera ¿Qué me pasa con la cartera que ayer? Olé 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 de pasar, van diciendo así, y se va la luz, olé, 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 olé. Agelina, amorte un solo día, el corazón es un juego para ti. Agelina, amorte un solo día, a verte pasar, van diciendo así. Agelina, amorte un solo día, el corazón es un juego para ti. Agelina, amorte un solo día, a verte pasar, van diciendo así. Agelina.